Hola, ¿qué tal? Somos Voltio y Ana de Acio.com y nada, estamos aquí para explicaros en qué consisten los nuevos cambios para vuestras páginas de Facebook. ¡Allá vamos! Así son las nuevas páginas de Facebook. Como veis, podéis poner una imagen de cabecera y las pestañas también son diferentes. Podéis cambiar su nombre, añadir la imagen que queráis y poner tres de ellas como pestaña principal. Vamos a explicaros cómo hacerlo. Lo primero de todo es añadir una portada. Puedes elegir la imagen de un álbum de Facebook o desde tu ordenador. Da a Guardar cambios y ahora vamos a editar una pestaña. Puedes cambiarle el nombre y también la imagen. En este caso vamos a poner música. Vamos a Guardar y vamos a por la imagen. Ahora que ya tenemos nuestra pestaña editada, queremos ponerla como principal. Por eso vamos a cambiarla por la de qué es Sergio. ¡Ya está! Ya tenemos nuestra nueva página de Facebook. Catella Marian Georgia. ¡ satu paura! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ु ¡Suscríbete al canal! ¡¿Le Taylorons o nos ha perdonado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!